Un rojo, un rinoceronte, esta mañana la dice, esta haciendo su estrella, sacando sus dotes artísticas. Y ahora ya están los papás, el abuelito de Rodrigo, la mamá de Juanky con Juanky, Agui, Ulises, Jessica, doña María. Esto es enfoque lúdico. ¿Qué pasó? No queda. No queda. No me gusta cómo queda. No le gustó. Sigue intentando. Como dice el licenciado Fausto, no hay que ser perfeccionista. Creo que esa parte me la brinqué. Ensaño y error. Sí, pero esa parte de que no hay que ser perfeccionista, creo que me la brinqué. Ahí está. Ahí salió la estrella. Muy bien. Felicidades. Hemos terminado de hacer nuestros dibujos. Gracias. Gracias.